hey man chicos oye chicos tengo la de la verganta pero me di chicos que cuenten algo que hay muchos videos de nokias que siempre han intentado destruirlos como el meme de que dicen NOKIA y luego así y luego así memes y luego que otro novia pues chicos para mi la Nokia esta hecho como de ser indestructible porque el diamante es un diamante den like o comenten y chicos también digo algo otros chicos me han comentado que soy de otro pais pero chicos les pido por favor otro de Tomatium que me gusto comentenlo de Tomatium o consiguenme y les aviso no quiero que digan de otros paises vivo en Argentina bueno nací también y bueno chicos regalenme una placa porque falta un mes para mi cumpleaños y en el día de hoy chau chau y más